Uy, cuánta gente aquí. Bueno, pues como siempre, volvemos una vez más con los directos de Kiyos Posca y en este caso volvemos otra vez con una ronda de preguntas que nos vamos a hacer entre nosotros. En este caso, las preguntas van a ser un poco de respuestas libres, no van a ser tan puteantes como la que hizo Ana la última vez, que nos hundió en la mierda a todos los que no sabíamos un poquito de primaria. Y van a ser tres preguntas de respuestas libres, dos de geografía y un acertijo. O sea, vamos a tener un poquito de variedad. Antes que nada, como siempre, recordar nuestras redes sociales, que es Kiyos Posca en Facebook, Twitter, Instagram e incluso en Telegram y que en nuestra página web, al pie de nuestra página web, podéis hacer vuestras compras de Amazon a través de nuestro enlace de afiliado, que no nos vamos a forrar con él, pero nos van a dar una pequeña limosna, lo suficiente para arreglarnos un poquito más las caras, si cabe, cosa que dudo, pero bueno. Y tus muertes de geografía, tejo de rubio. Así que nada, vamos a empezar esta vez con el amigo Puch. Vamos a buscarlo, que creo que está por aquí. Y le damos aquí. A ver qué pasa con esto. Ah, Lucía siempre es mi equipo, Lucía siempre dice que en el tigre es el que manda. Menos cuando no. ¡Hola, qué tal! Muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Muy bien. Ya andamos un poquito más peladito. Sí. Sí. Bueno, un peladito, un peladito. Sí, yo. Me han tomado. Uh, tú te ha pasado, ¿eh? Yo sí. Tú te has hecho, te han hecho el pelado de tazón mix. Ese que se pone un tazón en la cabeza y todo lo que sobra... Tú le dices, Anota, tú ponme la mano aquí, ponme la mascarilla a esta altura y tú ve recortando. Mirando todo lo que ha salido. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Tú cómo estás? Bien, estamos bien. Estamos terminando de currar, pero bueno, estamos más o menos bien. O sea, la verdad es que para todos aquellos que sigáis en fase cero, ánimo. Que se sale, nunca me lo he dicho. Y la fase uno mola. Los de mi peluquería dicen que estaban todavía en fase cero, que no se fiaban de las medidas, que nada más que entrase en los que se iban a pelar, digo, me parece muy bien. Pero bueno, pélame y ya está, hijo de puta. En fin, que escúchame, antes, ahora o después cuando acabemos de hacerte las preguntas, tienes que darle al público lo que quieres. Exactamente. La caja. Esto parece la caja de la resistencia, tío. Todo el mundo quiere saber qué coño hay en la caja. Pues bueno, es mi hall of fame particular. Cuando terminemos lo comento. Uf, uf, uf. Bueno, vale, perfecto. Pues nada, Puch, voy a hacerte, como he dicho, tres preguntas de respuesta libre. Vale. Dos de geografía y un acertijo. O adivinanza, como quieras llamarlo. Vale. Vamos a ello. La primera es... ¿Cuál ha sido tu peor borrachera? Ostras. ¿Mi peor borrachera? Yo creo que nunca he tenido borracheras malas, tío. Creo que todas mis borracheras han sido cojonudas siempre. Pero ¿cuál ha sido la peor a lo mejor que tú digas? Uy, esto va de... Esto va como el culo. O si no, la mejor. Ya que no tiene ninguna mala. No, pero no. Bueno, ninguna mala. Vamos a ver. Mira, yo recuerdo una... Recuerdo una... Una... Una muy gorda, muy gorda, muy gorda. Además es que esta fue... Fue... Lleve mucha laguna. O sea, más que gorda, fue rápida. Esta fue muy rápida. No sé. Cogimos la botella con ganas, empezamos a vivir y nada más. Sin cenar ni nada. Horroroso. Total. Que... Te empiezas a encontrar muy malamente. Uy, uy, uy. Uy, qué maldito estoy. Uy, qué maldito estoy. Pero bueno, uno aguanta, tal. Yo lo vi venir. Entonces, pues... Dije, me voy para casa. Me voy para casa andando. Para que se me baje aquello... Para que se me vaya bajando. Sí. Y llegué a mi casa. Tardé. Pues claro, iba de lado a lado. Pues... Y nada. Ahí llego yo a casa. Como algo. Y me voy a... Me voy a acostar. Yo por aquel entonces vivía en casa de mi madre. Y yo por aquel entonces dormía en una cama que estaba a unos 70 de altura. Cuando yo me acuesto... Esa cama empieza a moverse. Esa cama empieza a dar huertas. Entonces, tú no te puedes imaginar a la que yo formé. Porque claro, ya llegó un momento en el que aquello ya vino. ¿Sabes? Ya... Tuviste que llamar a Juan. A Juan. A Braulio. Toda que baje de la cama como pude lo más rápidamente posible. Pero no fue lo suficientemente rápido. De manera que cuando yo entré en el baño, aquello ya iba cual aspersor mientras yo buscaba el váter. Estaba cerrado por cierto. Así que nada, terminé de pasar la papa mientras a las 4 o 5 de la mañana recogía mi cuarto de baño en silencio máximo, por supuesto, porque mi madre estaba durmiendo abajo. Esa era la pregunta que te iba a hacer, digo, ¿quién recogió el vómito? Porque eso sería en plan ni a las asociertas. Sí, sí, sí. ¿Y quién lo recogió, tío? ¿Quién recogió el vómito? Yo. Yo, 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 yo. ¿Tonterito, no? Sí, sí, sí. Qué asco de tío, por dios. No, no, asco de vómito. Asco de vómito. Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu chiste favorito, Kuch? Pues mira, mi chiste favorito es que es muy corto. Es cortito, es un chiste que es cortito. A ver. A ver, se ríen, se ríen, tengo que echar antes de tiempo. Bueno, bueno, a mí es que es un chiste que me encanta. Es un chiste que dice... ¿Sabes cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla? Ah, no. Uno. Pero la bombilla tiene que querer cambiar. ¿Ahora es cuando me río? No sé. Claro, claro. Un chiste maravilloso, un chiste maravilloso. Me está, las expectativas están cayendo en picado, ¿eh, puch? Bueno, yo, un chiste que a mí me gusta mucho es que yo me río mucho. Otra cosa es que es humor inteligente, tío. Por eso no te río. Claro, claro, claro. Humor de psicólogo, claro. Solo los psicólogos no te ríen. Claro, claro. Con humor inteligente, tío. Y encima el puto Juan 2 riéndose. Yo, que eres un bien que ha, cabrón. Vamos a la siguiente, Puch. Si te arrestaran alguna vez, ¿por qué sería? Si me arrestaran alguna vez... Si me arrestaran alguna vez, pues... Vale todo, ¿eh? Porque esa risa ha sido de soltar alguna bordería gorda, que vale todo. No, vale todo, pues... No sé, por fumar cosas malas, seguramente. Sí, tío, pero eso es muy light. Yo me esperaba algo en plan ir desnudo por la calle, hacerle un mortadelo a alguien en la cara, no sé, tío. No sé, pero... Hombre, un mortadelo si se hace bien, te lo agradecen al final, ¿no? Y desnudo por la calle, por... No sé, desnudo por la calle... Dí algo concreto, entonces, venga. No sé, eso, por fumar cosas malas. Por fumar cosas malas. Pero si te puedes ir a la Alameda a cualquier light y están fumando cosas malas las ceras. Ya, pero... Pero... Venga, a ver, yo qué sé, ¿por qué me pueden detener? ¿Por qué me pueden detener? Mira, me podrían detener también por exceso de velocidad. ¿Qué va? ¿En el DeLorean al trabajo? Hombre, entonces llegaría... Entonces nos haría falta correr, porque en el DeLorean, pues, pondría el tiempo y llegaría rápidamente. Madre mía de vida. Bueno, ahora después de las preguntas, pasamos a geografía. Venga. Bueno, esto más o menos geografía. Primera vez una de gentilicio, ¿vale? Ojo. Yo creo que la vas a aceptar de cabeza. O sea, ¿cuál es el gentilicio de Ceuta? Gentilicio de Ceuta... Yo me imagino que será el... Ceutí, imagino. Ceutí. ¿Seguro? Sí. ¡Bien! ¡Bien, acertado! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Vamos, vamos. Menos mal que aquí no vaya a ganar puntos como con Anita, menos mal. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la nación más pequeña del mundo? La nación más pequeña del mundo imagino que será el Estado del Vaticano. Imagino. Tío, puto Judas, tío. Claro, es que bato contigo, tío. Claro, claro. Puto Judas. No, pero a mí, o sea, igual que al Rubio. El Rubio odia la geografía, por ejemplo, a mí me encanta. A mí la geografía me gusta mucho. Hombre, claro. Y ya si es un termaticano con Judas, pues viste tú que puede salir mal. Claro, coño, ahí están. Ahí tengo yo un 30 monedas a plazo fijo ahí puesto. Y bueno, vamos ya con el acertijo, ¿vale? Venga. Venga. Dice, en las manos de las mujeres a veces estoy metido, unas veces estirado y otras veces encogido. ¿Qué soy? Lo repito si quieres. Sí. En las manos de las mujeres a veces estoy metido, unas veces estirado y otras veces encogido. El público puede ir haciendo sus apuestas, ¿eh? Vale, Lucía. Sí, yo también estoy de acuerdo con Lucía. O sea, lo primero que se me ha ido a la cabeza es que es un nabo. Lucía ha dicho un nabo, bien. Lucía siempre es mi equipo, bien. Uy, 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 uy. Pues aquí hay una del comodín del público que me ha gustado mucho la respuesta, ¿eh? Sí, pero estáis viniendo demasiado arriba con los comodines. ¡Que mires para la cámara, coño! Ah, perdón, perdón, perdón. Que luego te acusan de tongo. Pero me acusan de tongo por envidia mala, porque yo lo gano todo. Que voy a tirar del comodín del público. Que he visto por aquí a MrDriver74 poner un abanico. Y me ha gustado la respuesta. Así que voy a decir el abanico. ¡Sí! ¡Un juego de puta! El señor MrDriver, que es nuestro amigo Antonio Salguero, si no me equivoco. ¡Ay, es verdad! Nuestro gran chofer, Antonio. ¡Ay, qué grande! O sea, que al final con esto y con todo lo que nos sigue Antonio, si no se lleva la camiseta a pedo en bar, se la va a llevar el primero. ¡Ay, pedo en bar, qué grande! Está bien la cosa. ¡Ofu! Bueno, ¿qué te ha parecido? Ha sido muy cortito, ¿verdad? Ha sido muy corto. Bueno, pero ha estado bien. Ha estado bien, hombre. Yo es que podía haber contado un chiste más largo. Bueno, mira, te doy. Te iba a decir, ahora tienes tu minutito de gloria. Aprovecha. No, no puedo. No puedo. No puedo porque tengo algo que hacer. Tengo algo que hacer. Hay aquí una caja. ¡Ah, es verdad, es verdad! Que están esperando que coja. A ver, o sea, lo de la caja, yo no quiero decepcionar a nadie, ¿no? Pero, ¿ustedes sabéis cuál es la filosofía esta de la americondo esta que se dedica a tirarlo todo? Sí, la maricoña. Esa. Pues yo, esa caja, que es el Hall of Fame, que digamos que es como el salón de la fama, ¿no? Los jugadores de baloncesto en la NBA, los buenos, cuando se retiran, los que son muy buenos en la historia, pues se va a... Los ponen en el Hall of Fame, ¿no? En el salón de la fama. Sí. Y, pues yo, la maricondo esta, pues se dedica a tirarlo todo. Pues cuando, si no te sirve, lo tiro. Si no te sirve, lo tiro. Pues es mi forma de decirle, maricondo, un mojón pa' ti. Porque a mí hay cosas que me gusta decirle... Y yo, yo qué sé, tú tienes cosas con las que haces un vínculo. Yo tengo ropa con las que te las pones y te pasan cosas y... ¿Tú tienes las 30 monedas, por ejemplo, ahí guardas? No, eso son coleccionables, eso va aparte. Aparte, te lo he dicho antes, que lo tengo en el Vaticano a plazo fijo. Pero, nada, ahí lo que tengo es para... Porque, yo qué sé, camisetas que has llevado mucho tiempo, que te gustaban mucho y tal, pues no las quieres tirar. Así que, no las quieres hacer trapos. ¿Le da su hueco? Y, entonces, las tengo ahí en la caja, en el Hall of Fame, en el Salón de la Fama. Tengo una aquí y otra en casa de mi madre. Porque, entonces, cuando esta se llena, que ya está bastante llena, pues las paso a casa de mi madre. ¿Y no puedes abrir la caja? Sí. ¡Venga, coño, sé lo que está esperando la gente! Este chaval no lo entiende, ahora que no me escucha. Este tío es tonto, de verdad. O sea, ustedes le estáis pidiendo que abra la caja y el gilipollas no abra la caja. ¡Uy, uy, uy, Dios mío! ¿Qué tiene encima de la caja? Y a todo el mundo dándole a me gusta. ¿Seréis cabrones? Verá cuando abra la caja cómo os voy a ir de esto. Vamos a ver el unboxing. Vale. Vale, pues, mira, tengo aquí unas, los primeros, encima de la caja, pues tenemos unas botas, ¿vale?, que se van a jubilar. Y como han sido unas botas muy míticas, con las que yo hacía el tenorio, pues... ¿No van a ir al pasillo de la fama, tío? Se van a ir al pasillo de la fama, lo que pasa es que ahora mismo no me cabe. Bueno. Entonces, nada, lo que hay es... Espérate, que le voy a dar la vuelta a esto. Vale. Ahora, que son camisetas, camisas, vaqueros, tío, si es que, ¿verdad?, es ropa, es simplemente ropa. Por favor, que en el fondo haya un gato muerto o haya algo, tío, por favor. Ropa a la que yo le tengo, pues, especial cariño. Mira, 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 mira qué pijama del pato donar. Esto es una maravilla. Por favor, de mi vida. Por favor, esto es una maravilla. Mira el pato donar recién levantado o ofuscado. Esto es una maravilla. Esto es una sudadera del diablo de Tasmania, pijo, por favor. Me las quitan de las manos, ¿eh? Pero yo, este tipo de prendas se venden todavía ya en la calle Feria, ¿no? Bueno, ahora no, porque estamos con la pandemia. Sí, bueno, pero es que yo no quiero venderlas. Yo quiero guardarlas. Quiero verlas cuando me aburre y decir, ay, con mucho yo de menos a esta ropita. O acordarme de cosas, por ejemplo, mira, esta camisa de aquí. Esta camisa de aquí. ¿Vale? Era la camisa que yo llevaba en la entrevista de trabajo. Bueno, en la última entrevista de trabajo que yo pasé antes de tener mi actual curro. Sí. Entonces, pues, yo qué sé. Hay muchas cosas. Pero te aviso que si lo mejor de la caja está de fondo, lo vayas sacando, porque la gente está decepcionada. Te están diciendo que es una mierda. Es que yo lo he dicho. Es que yo lo he dicho. Hay gente que está diciendo que incluso has cambiado lo que había dentro de la caja antes de hacer directo. Es que no, hombre, que no. Oh, mira, mi primera cámara, mi primera cámara digital. Madre mía. ¿Qué de fotopolla tendrá eso ahí guardado? No, pero fotopolla no, pero fotoculo sí tiene unas pocas. Vamos, claro que sí. Mi primera cámara digital. Yo qué sé, bañadores de estos míticos, horteras. Si es que son mis recuerdos de cositas que yo tenía desde hace un montón de tiempo y de camisetas que a mí me gustan mucho y que uno... Esas cosas. Soy un sentimental en el fondo. Soy un tío... Yo te voy a dar me gusta porque yo contigo voy a muerte. Pero a la gente no vale que hagas una caja diferente y empieces a meter mierda ahí porque la gente está decepcionada, ¿eh? Pero la gente que se esperaba, que tuviera aquí... Yo qué sé... Hombre, verá que se van a esperar de un tío que se ha puesto el tanga de la novia como mascarilla, por ejemplo. ¿Qué se van a esperar? Oye, pero eso lo hice por enseñaros a vosotros. O sea, porque me decían... Ah, con calzoncillos, sí. Y las que vivimos solas, pues no os preocupéis porque también os podéis poner una mascarilla, también os podéis hacer un tanga con un de estos. Y que todo, o sea, todo no lo guardo. Tiro muchas cosas. Tiro la mayoría de las cosas. Pero hay algunas, pues, que me tocan el corazoncito. Me tocan el corazoncito y... Perfecto. Pues entonces lo vamos a dejar aquí con el unboxing que has hecho. Sí. Y nada, oye, a todos los que os haya decepcionado con el contenido de mi caja, ¡que os den por el culo a ustedes y a Maricondo! ¡Perfecto! ¡Push! Pues ya nos vemos, anda. ¡Hasta luego! ¡A mamarla! Oye, a tomar por culo. Se la ha tenido mierda en nota. Todas las expectativas que nos tenían para esta mierda. En fin. Esto me ha dado mucha decepción. Bueno, vamos entonces ahora con nuestro siguiente invitado, que es el señor Rubio. ¡Ojo, cuidado! Vamos a darle. A ver si... A ver si se apunta... ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¿Oy qué nos viene? Con el gorro de... De estombo alarquí. Gorra, gorra, eh, gorra. Es que me acabo de quitar el casco de unos malos pelos. ¿Cuándo va a cambiarte los tapones esos de la oreja, Rubio? Porque si son mis tapones de ir a correr y a gimnasio y demás. Son buenísimos. ¡Ojo, cuidado, espérate! ¡Es perfecto! Ahí, espérate que te has quedado pillado, Rubio. No sé si... Ahora parece que va mejor. Pillado se ha quedado tu cara. ¡No! Yo estoy funcionando. Vamos allá. Son subnormal. Malos pelos, ¿será, cabrón? Bueno, Rubio, te has enterado de cómo va la historia, ¿no? Eh, sí. A ver por dónde va a tirar... No te enteras, uff. A alguien más se le está quedando la imagen de Rubio pillado, porque creo yo que... ¿Alguien más? ¿Alguien más se le está quedando la imagen pillado, no? Bueno, pues se me está quedando pillado a mí. Eso de que me está saltando el antivirus. Bueno, Rubio. Que es que Rubio... Rubio se me ha quedado pillado. Además se me ha quedado con la cara congestionada. O sea que... ¡Uh, qué mal! ¡Pfff! Rubio, te vamos a despedir, creo yo. Seguro que le tiene cogido el wifi al vecino. Ahora, 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 ahora. Ahora para decir sí. Bueno, vamos a darle esto rápido antes de que te vuelva a cortar vecino el wifi. Venga, venga, dale. A ver, Rubio, escúchame. Si tú fueras el fantasma de una casa encantada, ¿cómo atraerías a la gente para que entrasen en la casa? ¿Cómo atraerías a la gente a la casa? Claro, para que la gente entrara en la casa encantada. ¿Cómo las atraerías? ¿Cerveza? ¿Cerveza? ¿Un fantasma que es de cerveza? ¿A la gente le gustan las cervezas? ¿Qué cosa más mala, por Dios? Bueno, pero venga, te la voy a comprar. ¿A qué le gusta a todo el mundo? ¿La cerveza o los caracoles? ¿Y los chicharrones? Los caracoles o los chicharrones. No sé, te pones ya bien la cosa esa o el queso. Queso fundido. ¿Qué le darías? Venga, decídete por la vida. Bebida. La cerveza. La cerveza que la gente quiere. Vale, cerveza. Pobrecito de los que le gusten el tinto. Rubio, dime tres manías que tengas. ¿Tres manías que tengas? Sí. Joder. Un poco manía realmente no tengo yo, que yo sepa. Seguro. No sé, que me haría más cogido un poquito. Seguro. ¿Tú me conoces alguna? No, ni la quiero conocer. Por lo menos en la cercanía, no en la distancia. Mira, Betitórico nos dice que una de tus manías tiene esa cara. Ese es el arcano, el cabrón. Seguro. Bueno, sí. Un respeto con el arcano. No sé, por ejemplo, ahora mismo estoy observando de que... Cuando me dejo los pelos largo de la barba, estoy todo el tiempo tontelando ahí con el pelo. Al final tengo aquí como un caracol o algo aquí liado. Mira el tirabuzo que me está saliendo. Es que yo te asco, por Dios. No me hagas el castigo del antivirus del móvil. Bueno, pues lo vamos a dejar entonces en una manía nada más porque pobre... Sí, porque no tengo manía, no tengo manía. Bueno, vale. Dice, manía de no escuchar su voz grabada. Es verdad, tampoco te gusta escuchar tu voz grabada. Es verdad, no me gusta escucharlo. Yo creo que a día de hoy solo he escuchado posca y medio. En uno de ellos no participé yo y en otro lo he quitado a mitad porque no soportaba escucharte. Joder. Bueno, pues dime una manía más, te quedas una. No he escuchado nada más. Pues yo creo que hay que ayudar a la gente, ¿no? Porque la gente me está sacando las manías que yo no hago. Pero es que lo peor que estás ayudando, es que es tongo sobre tongo. Siguiente pregunta, mamarla. Escúchame, ¿cómo descubriste que Papá Noel y los Reyes Magos no existían? Lo típico, los niños del colegio. Siempre te acabas enterando... Sí, 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 sí. En plan de vas escuchando... Eso es muy típico. En el colegio te acabas enterando de todo. Pues a mí mi padre me ha entrado yo... Es lo típico, ¿no? Pues a mí mi padre me ha entrado yo no sé qué. Y dice, ¿qué? ¿Los Reyes? Claro. ¿Los Reyes son los padres? Y a eso ya acabas enterando de todas las cosas. Pero te sentiste en plan... Te sentiste en plan... Hostia, te viniste abajo, fuiste llorando... En plan, mamá. Si te digo la verdad, yo nunca he tenido esta emoción del tema de Reyes ni nada de eso. Yo pensé, digo, vale, no existe. Estoy ya viendo regalos, me da igual. Sí, mientras haya regalos. Claro, claro, claro. Ojo que nos están recordando... No ha sido algo que... Que nos están recordando que estamos en hora infantil y que puede que algún niño esté viendo este directo. Os digo una cosa, si algún niño está viendo este directo, culpa de los padres. Se la están jugando, ¿no? Con push aquí que ha salido soltando alguna cosa. Esto es horario para mayores 18. Esto es last night. Exactamente, o sea, no se puede decir lo de los Reyes, pero el push se puede poner un tanga en la cabeza. Venga, mamá, mamá, hombre. Venga, 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 venga. Continuamos. Y eso que todavía no hemos hablado, que es la bola de nieve, por aquí. Por el siguiente. Vamos a tener que hacer un podcast, el de la bola de nieve y el de la K. Seguimos. Rubio, dime el gentilicio de Ciudad Real. Vamos a calmarlo. ¿Qué tiene en la mano? ¿Un huevo? Sí, de este con unos guantes de estos para, no sé, me lo dieron. Eso no será un huevo paja, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Huevo pingue o algo así? Sí, huevo pingue, coño de tu madre. No, pingue, no. Huevo masturbado. Tángala, no sé cómo se llama. Sí, sí, sí. Tángala, las cosas al ispre. Venga, dime cómo es el sitio de Ciudad Real anda. Espera que mi tengo, pues. No sé. ¿Raelense? No lo sé, no tengo ni puta idea. Coño, venga, di. ¿Raelense? ¿Raelense? Ciudad realeño. Cosa más fea, hay que poco originales. Rubio se vuelve a meter en otro jardín. Es como los Simpsons. Es otra ciudad a la que Rubio no puede ir. Me quieren. Rubio, ¿en qué país se encuentra... O sea, perdón. Sí, ¿en qué país se encuentra Medellín? Ah, Medellín. Allí hay... Se ponen bien, ¿no? Sí, sí, pero yo te estoy diciendo... ¿En qué país? ¿En Colombia? Colombia. ¿Seguro? Sí. No me hagas dudas, cabrón. No me hagas dudas. Sí, bien, hombre. Bien, bien, bien. Bueno, y ahora vamos a terminar con el acertijo. ¿Estás listo? No, ¿puedo llamar a Gollum como comodín del público o a Bilbo? Me lo voy a pensar. Atento, ¿eh? Se mete duro y grande y se saca blando y pequeño. ¿Qué es? Se mete duro y grande... Y se saca blando y pequeño. Uy, a la gente este rollo le gusta nomás que veo corazones para arriba. Guarros, que soy unos guaros. Hombre, yo ahí directamente me pensaría en una polla, pero obviamente no es eso. No lo voy a poner tan fácil. No lo sé, no lo sé. Lo que tú piensas. Seguro que lo sé. Se mete duro... O sea, ¿será algo de comer y no es una polla? No sé. Se mete duro y grande y se saca blando y pequeño. Seguro que es algo de comer. Sabrá, pero responde algo, hijo de puta. Venga, una polla. Ya te mato. Uy, soy una polla. Uy, he dicho polla. ¿Seguro? No, pero me da huevo. Es que soy malísimo cosa de hacer, tío. Es un chicle, tío. Pero sí que tiene la misma forma, ¿no? Quiero decir, el tamaño es el mismo. No encoge. Un chicle, ¿no? Un bume y demás. Lo que hace es una bolita, pero sigue siendo la misma forma, cambia la bola. ¿No? No, yo no lo comparto. Hombre, el chicle bume, claro. Lo he investigado ahora. El chicle bume, lo que pasa es que eso era estirado. Es que no me coge la cámara, pero era en plan estirado. Y ese a lo mejor te lo compro, pero un chicle, hombre. ¿Y tú te acuerdas de los chicles estos que estaban dentro de los chupachú? De los... ¿Cómo se llama? Los collas. ¿Los qué? Collas, collas. Collas era, ¿no? Pues rinca. Sí, eso. Que... Ven para acá, ven para acá. No, no, no. No me dejan. Vení con la cara descubierta. Bueno, Rubio, ¿qué te han parecido las preguntitas y las sentidos? Me han sorprendido. Me han gustado bastante. Han quedado muy sosos los de Cidad Real. Bueno, pues dime. Entonces, mira, si no te gusta Cidad Real, dime cuál es el gentilicio de Armería. Armerías, ¿eh? ¿Seguro? No. Te digo que siempre te voy a decir que no. Rubio, se te está poniendo la cara como el lobo de los Stark que tienes detrás, ¿eh? No, pero eso ha sido el wasabi que me he tomado antes de venir acá. Sí. Todavía me he tomado una tónica además para atracarme el wasabi. El wasabi es lo que tú quieres. Que, bueno, tu minutito de gloria, aprovecha. Pues nada, ánimo que ya falta menos, sobre todo a los moteros, que aquí en este grupo creo que ahora es muy poco, que ya vamos a estar en la calle montando y bebiendo cerveza y por fin nos vamos a reunir y comer calacoles en la calle y comer chicharrones y disfrutar de la calle y ver sobre el sitio y demás. Tal como ha empezado tu frase de vamos a estar en la calle montando y bebiendo, ¿ha sonado a típica oleada vikinga que viene montar caballo y nada más que se harta de matar, de violar y de beber cerveza? ¿Ha sonado eso, tío? Mola. Mola. Mucho asqueroso. Bueno, Rubio, ¿algo más? Nada más, nada más. Nada más. Pues nada, te voy a mandar... Uy, uy, por Dios, que se le canta. Es que no me puedo reír contigo. Rubio, ya nos vemos. Venga, tío. Un abrazo. Venga, adiós. Hasta ahora, colega. Venga, mamarla. La otra toma por culo. El Rubio, el hijo de puta, siempre igual. Qué asco de tío, de verdad. Bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente quilla, que es nuestra amiga Ana. Uy, espérate. Ahora. Te lo ibas a dar a quien no era. O sea, pobrecito del que se meta en directo conmigo, que no sea un quillo. Vamos, me echarían a mí, seguro, pero bueno. Vamos a ver si responde, conectando. ¡Oli! Oye, yo no me he enterado de cuál era la solución del acertijo de Rubio. Un chicle. ¿Un chicle? ¡Una madre mía! Era una polla. Hubieras quedado mejor diciendo que era una polla. Ya, pero también era una polla con el abanico. Ya he dicho polla, ¿eh? Así que ya, si no lo digo, no pasa nada. ¡Sí, me he pelado! ¡Me he puesto el pelo! Eso que te iba así, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy fresquita. Y ahora que me he puesto fresquita empieza a granizar. ¿Tú te crees? Algunos lo llaman karma, otros budas. Me pasa cuando me pelo y cuando pongo la lavadora. Bueno, espérate, ¿cuándo pongo la lavadora has dicho? Sí, cuando pongo la lavadora, llueve. Ah, vale, vale, vale. Digo, ¿qué tiene que ver la lavadora con el pelo, coño? O sea, con el pelo, coma, coño. La coma es muy importante. Bueno, ¿te has enterado de cómo va el tema? Un poquito. Vale, te voy a hacer tres preguntas de respuesta libre. Una de gentilicio, una de geografía y un acertijo. Ojo, entonces yo geografía fataja. ¿Puedes ir a la pache que me enchilve? No, a ver, tú sabes que peor que yo no puede quedar. Sí, porque te digo yo que puede ser. Bueno, no voy a ser tan malo. Sí, no lo sé. ¿Estás lista? Venga, estoy lista. A ver, Ana, dime qué canción odias, pero te sabes de memoria. No sé, hay un montón. Por ejemplo, la de... ¿Tiene nombres mil el miembro viril? Es la primera que se me ha venido. ¿La de Leonardo Danté, en serio? ¿La de la polla? Sí. Esa. Esa la odio. Por ejemplo. La odio, la odio. No puedo. Porque es que a mí el hombre en sí me da grima. Entonces, cuando se me viene la canción, a él lo visualizo. Y es bastante desagradable. Pero lo de visualizas, ¿cómo? Porque si lo visualizo es desagradable. A él bailando así. ¿No has visto el vídeo? ¿O sí? Sí, hombre. Haciendo... Sí, por eso. Madre mía. Pues joder, ahora tengo yo ganas de escuchar la canción, ¿vale? Son de enfermita, en verdad. Sí, sí. Bueno, escúchame. Si tuvieras que vivir sin uno de los cinco sentidos, ¿cuál sería y por qué? Sí, el oído. Porque así dejarías de escuchar a gilipollas y gilipolleces, por ejemplo. ¿Pero no podrías escuchar a Leonardo Dantes? Pues mira mejor, que me viene el puta madre. Son todo ventaja. No, hombre, no, no, no. En verdad sería el olfato. ¿Por qué? Yo creo que el olfato. Porque todo lo demás me es imprescindible. Los ojos me sirven para leer. El oído porque me encanta escuchar música. Me gusta muchísimo comer. Bien. Y luego me gusta mucho tocar. O sea que lo que menos, el olfato. Me encanta. Que por cierto, ahora que has dicho lo de que te gusta leer, la siguiente pregunta creo que va muy al pelo contigo. No estaba preparado, ¿no? Ha sido así al boleo, ¿no? No, no, ha sido al bamboleo. Sí, exactamente. Eso, eso. Si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría? Ay. Mira, tengo una frase puesta en el Twitter. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo muy bien cómo era, pero creo que podría ser un buen título para mi libro. Y es algo así como... No sé cuántas historias de amor y un llanto desconsolado. Algo así es, ¿vale? Vale. Una cosa así sería. Pero esa sería tu vida. Sería el título de la historia de mi vida, ¿sí? Exactamente. Entonces, ¿cómo serían mil llantos y...? Por ejemplo, mil historias de amor y un llanto desconsolado. Por ejemplo. Está bien. Se podría sacar una película. Está molado, ¿eh? Una película, por lo menos, se podría sacar. Sí, sí, sí. Estaría bien, estaría bien. Vale, vale, vale. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, pasamos entonces a los gentilicios. ¿Cuál es el gentilicio de Jaén? ¿Quiénense? ¿No? No es... Sí. ¿No? Yo debía decir quienense. Ya está. Claro, nense, nense. ¿Seguro? No. No sé. Seguro no, pero es lo que me ha salido y yo no sé arrepentirme. Así que venga, ese mismo. ¿Quiénense? 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 ¿Quiénense o quiénense? ¿Quiénense? Con muchas N ahí puestas. ¿Seguro? Pues si la gente de Gine se te va a ir encima, ¿seguro? No, pero da igual. Sí, hombre. ¿Quiénense? Oye, pues lo he sueltado de chiripa, ¿eh? Bien, puta, pues ya tenés más suerte que yo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el país más grande del mundo? El país más grande del mundo. Le voy a pedir como es de público a mi marido. ¿Puedo? ¿Por ahí he escuchado algo? ¿Por ahí he escuchado algo? ¿No te andaba respuesta ya? Rusia. Que tengo cascos puestos, sois hijos de puta. No, no, pero es que mi marido no lo mira en Google. Es que eres una enciclopedia andante. Claro, pero el problema es que la enciclopedia es andante y encima tiene voz. Sí. Ya te lo ha dicho, ¿no? No, no, lo he adivinado yo. Rusia, ¿no? No. No cuela. A ver. No cuela. La respuesta es correcta. Pero no cuela. No, pero es que yo, yo grafía soy. O sea, lo que no puede ser que tú digas. No lo sé y te escucharé de fondo. Rusia. No, a ver, excuse me, ¿no? Bueno, pues corramos un estúpido velo. Un estúpido velo, vale, vale. Venga. Ya hablaremos él y yo, ya hablaremos. Yo tengo las de perder, pero ya hablaremos. ¿Voy entonces con el acertijo? Ofu. Yo se me dan fatal los acertijos, ¿eh? Es un malo siempre para acertijos, pero bueno. ¿Por qué decir todo el mundo lo mismo? O sea, es que el único que le acerta por ahí es Puch y sin ayuda del público. Vamos, ni que Puch hiciera todo. Vamos a mí no acertando, la verdad es que me la repompizo. Vale, está bien la cosa. Bueno, el acertijo dice así. Señoras casadas y solteritas se las meten estiraditas y se las sacan arrugaditas. ¿Qué es? Pero que tú todos los acertijos los has buscado igual, ¿eh? Algo bueno. Vamos a ver. ¿Me la puedes repetir? Sí, hombre, claro. Un momentito, dice desde el pasillo se ha escuchado. ¿Qué pedazo de casco tiene el tigre? ¿Oído felino? Es que todo va bailado, tío. En fin. Dice señoras casadas y solteritas se las meten estiraditas y se las sacan arrugaditas. Una pinga, dice Rubio. ¿Unos guantes? ¿Seguro? No, pero es lo que se me ha ocurrido. Pues te lo pones así, te lo entiras y después salen arrugados. Error. Además, ¿sabes quién ha adivinado el acertijo? Deja de mirar para el lado, ¿eh? Pachi. Lo ha acertado Pachi. Que me ha dicho que son las medias. Correcto. Lo ha acertado él y le ha acertado el puto Puch. ¡Qué cartón, Puch! Le voy a hacer un crache a Puch. Lo ha acertado. Coño, todo el mundo dice unas medias. ¿Seréis cabrones? Pero eso es mentira. Eso es porque ya has dicho tú lo que es. Y ya la gente se apunta, pero no tenían ni putas ideas, ¿verdad? Gente que ha dicho media es Evita, Antonio Salguero, Marilón. Oye, que mi Betacherri también ha acertado, ¿eh? Mira, ahora iba. Que es mi amiga Adri y Eva también. Ahora iba. Ahí está. El Betacherri también. Una pinga, díselo, ¿verdad? Claro, las medias. Mira, Guajo. Guajo dice ahora unas medias. Guajo es que está con efecto retardado. Claro, claro. Es que aquí ahora nadie se me ha pensado. Eh, venga ya. Bueno, ¿qué te ha parecido? Muy bien. Me ha gustado un montón. Bien. Me ha gustado mucho. Muy original. Cosas exóticas, como un tigre. Sí, 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 señor. Sí, señor. Estás lució. Estás lució, pero a lo bien, ¿eh? Vamos. Fuerza. Va a durar esto una horita, pero bueno. Ana, ¿quieres aprovechar tu minutito? Para decidir hacer algo, lo que sea. Algo. Mientras lo que sea. No, que aproveche y por el culo lo eche. Es que hoy estoy poco inspirada. Hoy estoy poco inspirada, lo siento. Recomienda tu peluquería o algo, yo que sé. Mi peluquería no. Mira, os recomiendo mi perfil de Instagram, que es Anita Migarmita. Y hago reseñas de libros. Así que venga, a la gente que le guste leer y a los que no, también. Perfecto. ¿Es tu último legato? Mi último legato. Un besito. Muy bien. Nada, ya nos veremos. ¡Adiós! ¡Adiós! Y... ¡Pam! Muy bien. Pues seguimos entonces ya con el último. Con el menos deseable, menos afable y todos los calificativos que se os ocurran. El señor Juanjo. A ver qué nos depara el futuro con él. ¡Está llorando! Te he dejado loco, ¿eh? No, es que por un segundo he pensado. Le acabo de cortar... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Digo, le acabo de cortar el suicidio. Le acabo de... No, hombre, no. Así en plan... Tengo cinco minutos... ¡Mierda! ¡Hola! No, no, no. Así es, no sé así. Para que digo, voy a entrar, ya que está lloviendo. Lo que pasa es que no se ha visto muy bien. Pero voy a entrar, que has entrado por la ventana o qué. No, bueno, sí. Es que estoy haciendo las prácticas para papá no es. Y tú sabes. Como aquí no hay chimenea, pues... No, aquí no. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Pues nada, muy bien, tío. Desescalado. Desescalando poco a poco. Te veo que hoy vas con la camiseta de México. ¿Puede ser? No, cabrón. Italia. O sea, que no deja lugar a la duda. No, pero coño. Yo, por ejemplo, me estoy viendo aquí el cuello, potito. Estaba viendo hasta aquí. Creo que no he visto... De todas maneras, México no tiene cuatro mundiales. Spoiler. Ah, vale, vale. Spiderman de Kai, dice... Nada más que yo, que son mis reyes, tío. Este año está todo guay, tío. Es muy renacentista. Puedo poner así, en verdad, que la camiseta es más guay que yo. Muy bien. Bueno, ¿estás preparado? Estoy preparado. A lo que me eche. ¿Te sabes cómo va el tema? Me sé cómo va el tema. Soy el cuarto. Ya tengo... He tenido por delante para ver cómo hacen ellos las cosas. Bien. Bueno, pues la primera pregunta es... Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? No vale decir desatascos jaén. No, desatranque. Desatranque. Uf, hay muy buenos esloganes, tío. Pero es si tú fueras un producto. Hostia, tío. Es que has ido ahí a pillar, ¿eh? Pues tendría que darle muchas vueltas. No sé, tío. Si yo fuera un producto. Es que, claro, hay que... No has buscado un eslogan que mole. Busco un eslogan que mole y te lo puedas meter en tu... culo. A ti mismo, tío. Te lo puedas meter a ti mismo. La cosa va mejorando. Ay, pues no sé, tío. Es que no sabía decirte. Tengo tanto la cabeza de ahí mismo que... Ya, hombre, mojate, tío. Tú piensas que prisa no tienes, que detrás tuyo no viene nadie. Ay, mira, me siento ahora mismo como los gitanos cuando entro por campana. No porque yo lo cierro en la catedral. Ay, pues yo, de verdad, me ha cogido un playa de excepción, ¿eh? Una terrible excepción. Bueno, siempre se puede hacer un podcast solo para... ¿El del producto de Juanjo? ¿O el del eslogan de Juanjo? El del eslogan de Juanjo. Es que yo es que hay muchos. Hay muchos, muchos. Además, encima me estoy viendo más men ahora hace poco. O sea que... ¿No se te ocurre nada? Vamos a empezar por partes. ¿Qué producto serías? Hombre, es de lujo, evidentemente. No voy a hacer un producto asequible a todo el público. ¿De lujo puede ser, por ejemplo, una botella de Jack Daniel? Por ejemplo. ¿Qué eso puede ser una botella de lujo? ¿Y a ti cuál es el eslogan de Jack Daniel? No, no, no. Vamos a nada. Aquí no la pregunta soy yo. Exactamente. Aquí el caso de la pregunta soy yo. Aquí el poli malo soy yo. Entonces, a ver. ¿Qué producto serías? ¿Eliges un producto? Bueno, un producto, te he dicho, un producto de lujo. Mira, me voy a tirar por lo fácil. Sería el de Nike. Hazlo. Toma. Te he dejado ahí. Pero es que yo te haya pillado justo antes de suicidarte y que tu eslogan sea, hazlo. Pero que no me iba a suicidar, coño, que te estaba diciendo, quería enseñarte que estaba lloviendo. Claro, en plan, mira la ventana y una bocita aquí dice, hazlo. Nada, nada. Me quedo con el de Nike. Hazlo. Hazlo. Bueno, vale. Para adelante. Luego, la siguiente pregunta. Si fueras inmortal y te dijeran que ninguno de tus actos van a ser castigados, ¿qué es lo primero que harías? A ver, espérate. A ver, pues no encuentro la relación entre ser inmortal y que tus actos no sean castigados. Hombre, ser inmortal se supone que no puede ser castigado, no te pueden matar. Pero bueno, te pueden meter en la cárcel para siempre, ¿no? Bueno. Es que, ¿qué mierda de preguntas son estas? No sé, pero bueno, como estás diciendo ahora mismo, Cano, tu eslogan, mira, por ejemplo, tu eslogan volviendo atrás sería, menos es más. Hostia, pues mira, pues es verdad, yo muchas veces, eso lo digo yo siempre. Pero eso es más o menos una filosofía, más que el eslogan. Vale. Pero bueno. Menos es más, pero hazlo. ¿Qué es lo primero que harías entonces? Olvídalo de inmortal. Si pudiera hacer lo que fuese y no fuese penado. Castigado, claro. Algo que, escúchame, todo lo que tú hagas, nada va a ser penado. Así que, ¿qué es lo primero que harías? Hombre, lo primero que haría sería buscar al presidente de la liga de furoespañola y darle una paliza. A partir de ahí, pues, abolir el sevillismo, por ejemplo, es una cosa que todo el mundo querría, ¿no? Porque no es que no sale a Sevilla, claro. Matar al tigre no vale, que ya lo han dicho dos personas. No, al tigre no se puede mandar, no se puede. Bueno, mira, la pregunta. No, fíjate, no sé si robaría un banco. Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué banco robarías? No sé, me iría a la sede del P. Creo que va a tener más dinero. No sé, no sé. ¿Qué banco? Un banco que me caiga más, en verdad, casi todo. O sea, no tengo preferencia en odio. Bueno, pero entonces lo primero que harías sería cargarte al presidente de la liga, ¿no? ¿A cuántos palanganes darías el tatuaje de ese tío? Hostia, pues, bueno, te voy a tocar malas, ¿eh? Bueno, no está malo. Estás teniendo mucho apoyo, más incluso que el push. Ojo, cuidado. Sí, porque la gente me adora, tío. No hay más. De hecho, tengo ya una táctica para el acertijo. Ahora te la diré. Bueno, a ver. La siguiente pregunta. Si comer y beber lo que quisieras no tuviera consecuencias... Que no engordes, ¿no? Dices tú, ¿no? Sí, claro. Que no engordes, ¿qué comerías y beberías a menudo? Pizza y Coca-Cola con ya, Daniel. ¡Lo sabía, tío! Sin duda, ¿no? ¡Lo sabía! Sí, pero pizza... ¿Qué pizza, por cierto? La que quieras. La que te dé la gana. Me da igual. Me gustan todas. No soy racista de pizza. ¿Con piña también te gusta? Me encanta. No creo... Creo que no existe la pizza que no me guste porque no la he hecho ensalos de orejo a las pizzas. Entonces... No, la que tú quieras. Pizza la que quieras. Abajo hay que quererlo, dice que no. Sí, sí, sí. Y lo te dice. Es que me pregunta... Y la birra. ¿Es que soy más de ya, Daniel, con Coca-Cola que de servicio? Claro. Es que... No te cuento... Bueno. No te cuento... A ver, me ha dicho que prefiero... No, no, sí, 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 no. Además que yo sabía que te iba a decir la puta pizza y la Coca-Cola con ya, Daniel. Sí. Después hay muchas comidas, ¿verdad? No es que hay que comer nada más que pizza, pero que... Lo que más que sea... Cuando he hecho alguna vez en el podcast, claro, cuando te has puesto alguna... Cuando he hecho alguna dieta o intentas comer más sano, restringiendo mucho, lo que... Cuando decía yo, hoy puedo comer lo que quiera. O sea, me da igual a... Allí voy. ¿Y la pizza palangana, preguntan por aquí, no te gusta? La pizza palangana, bueno, si se le puede rellenar por encima de queso cheddar. Entendiendo palangana como recipiente y no como una pizza insana, claro. Pues... Pues no, hombre, no existe una pizza... Bueno, ellos todas tienen tomate, ¿no? O casi todas, las carbonaras, ¿no? Sí, se supone. Pero bueno, el secreto de una pizza buena está en el tomate. Bien. Seguimos, entonces. Síganme para ganar más recetas. Síganme para ganar más recetas, amigos. Entonces, ¿cuál es el gentilicio de Burgos? ¡Uuuh! ¡Mía! ¡Gentilicio de Burgos! Claro, porque lo que te tira a decir es burgués, claro, pero... ¡Uf! Ahí me ha cogido, ¿no? ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Vaya! ¡Vaya! O sea, o sea, a ver... Burgo, bur... Claro, burgalense, burgalés... Es que, claro... No mires a los comentarios, no estoy mirando a los comentarios, no estoy mirando a los comentarios. Burgalés. ¿Burgalés, seguro? Sí. Sí. Acaba de... Aparece mi... Sí, además que acabo de... Y yo, pero ¿qué coño pasa con la gente en vuestras casas? ¿Por qué tenéis a alguien...? Bueno, si están pegando gritos desde el salón, han aparecido... No sé si van casuncillos. Supongo que ya por la época del año debe de ir casuncillos. Y ha aparecido... Y yo... Es que no puede ser, tío. Es que cuando yo he dicho burgalés, he escuchado... Sí. Y se va... Es que no puede ser. Alanita lo escucho de fondo. El único cuarto de la casa que no tiene pestillo es el mío. ¿Ha trancado algo en el armario, joder? No, no me hablas de trancas. Venga, hablando de trancas, al acertillo, vámonos. No, no, no. ¿Qué coño? ¿Todavía te queda la geografía? Ah, bueno. Pues bueno, los gentilicios... Bueno, también son... Pero, Guillaume, has hecho unos gentilicios muy tristes. Podías haber hecho así que fueran raros, tío. Como Valer de Cabra, por ejemplo. Es que yo no soy tan cabrón como ustedes. No, pues no es cabrón. Es el gabrense. No, no, no. Si yo estoy hablando de que yo soy un cabrón, no de lo que sean ahí en Cabra. Bueno, venga, vámonos. ¿Cuál es la ciudad italiana conocida como la novia del mar? Sí, pues mira que me gusta Italia. Pero no... La novia del mar. Voy a esperar un poco así como el que está pensando para ver los comentarios. A ver que... Venga, no me jodáis. Entre la Anita con la ayuda de Rusia en el pasillo y la tuya que es el primero que usaba así, tío. Sí, sí. La novia del mar. La novia del mar. A ver, tiene que ser evidentemente en una ciudad que esté en mar. Claro, ya la has visto. Con lo cual... Venecia. Ah, a ver, Whisky Venecia no me llama mucho a mí la atención. Venga, Venecia. ¡Vaya! ¡Oh, pero cómo lo has adivinado! Sí, sí, sí. En los directos se pueden quitar los comentarios porque es lo siguiente que voy a quitar. Se pueden quitar, pero no tiene gracia, ¿no? Bueno, pues la próxima vez os voy a dar una pegatina y la vais a poner en la parte de abajo. Sí, ya, ya, claro. Cabrones. Teruel. Y Murcia... Mur... Mur... Murcia? Murcia, ¿qué es? Yo tengo más oyentes, yo tengo más oyentes de Murcia. Ah, sí, sí, sí. Y es prendidos todos, por cierto. Sí, buena gente, buena gente. Muy buena gente. Por cierto, vamos con el acertijo. Pero, ¿qué me ibas a explicar tú del acertijo? Nada, ya lo he hecho con esto. Digo, que ya hace un poco de tiempo para que la gente lo fuera diciendo. Porque evidentemente el mundo va a decir que es un nabo. Pero... Sí, claro. A partir de ahí, pues... No es sorpresa. No es sorpresa, pero bueno. Atenta a la jugada. Dice... Cuando la mujer lo agarra entre sus manos, se hace más largo. Después lo desliza entre sus pechos y lo acaba metiendo en un agujero que hay más abajo. ¿Qué es? Eh... Hostia, la mujer... Repite, cuando la mujer lo tiene... ¿Te lo hago despacito? O sea, la... Slow, te lo hago slow. A ver, lo voy a hacer despacito. Cuando la mujer lo agarra entre sus manos, se hace más largo. Después lo desliza entre sus pechos y lo acaba metiendo en un agujero que hay más abajo. A lo mejor hay gente que no sabe lo que es agujero. En un agujero. ¿O qué en un agujero? A ver, a ver, a ver... No es que no estoy mirando, ¿eh? No, no, no. No lo he dicho nadie en Atobía, ¿no? Vale. Sí, 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 hombre, claro. Repite. Repítemelo una última vez. Tócalo una vez más, Sam. Dice, cuando la mujer lo agarra entre sus manos, se hace más largo. Después lo desliza entre sus pechos y lo acaba metiendo en un agujero que hay más abajo. El cinturón de seguridad. ¿Estás seguro? Segurísimo. Lo hace más largo, lo pasa entre los pechos y lo mete en un agujero. Y no ha entrado mi padre ahora, ¿eh? Mira, está la puerta, no hay nada. ¿Seguro, entonces? Seguro. Y si no es eso, tiene que ser algo muy... ¡Ah, eh! Lo es. Digo, si no tiene que ser algo muy rebuscado. Creo que eres el único... Ah, no, no, no. Sí, bueno, eres el único. Pero lo han dicho por ahí, ¿no? No, aquí, polla, churrita, verga, nabo, infalo, Pepe Tuba que acaba de entrar y ya se está riendo. Yo tengo ya... Oh, me encanta la risa de Pepe Tuba. Ya tengo mi propósito de año nuevo 2020, ya lo tengo, que es ser mejor que Puch en 2020. Claro, pero es que Puch hoy ha vuelto a acertar algo y ha sido por el comodín de... Pues aquel otro día que acertó la mitad de las cosas porque se lo decían o por canita se la daba por buena. Por eso. Dice Juanpe que está decepcionado con la respuesta. Juan, 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 Juanpe, es que polla... Es que polla era muy fácil, tío. Espérate, espérate que vamos a tirar de bar porque Gloria dice que ella lo ha dicho. Vamos a tirar para arriba. Espérate. Más arriba, más arriba. Más, 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 más. Un carajo, una polla. Que no, coño, no lo ha dicho, ¿no? Viva el tigre, viva el tigre. Venecia, es lo último que ha escrito ella. El tigre mejor, el tigre que guapo es, hoy eres precioso. Yo no he visto que él haya dicho, ¿eh? Se está quedando con nosotros un poquillo. No, se ha quedado en Venecia, lo siento. A lo mejor lo dijo antes que yo, pero lo dijo en tu casa. O sea, es que eso es... Espérate, no, no. Que si no es lo mismo, ¿no? Lo dije antes que tú. Vamos a ver, vamos a revisar a través del bar. Espérate. Que no, no. Estoy tranquilo. ¿Se confirma? Sí, pero dime dónde. Enséñamelo. ¿Dónde? Es que me lo han dicho desde la cabina del bar. Ya, ya, claro, claro. Pero confirmo que sí. Ya, sí. Yo estoy aquí mirando, yo estoy dando la vuelta aquí a los comentarios. Ahí no hay ningún comentario de cinturón de seguridad antes que el mío. Lo ha dicho, lo ha dicho antes de que Pepe Tuba se metiese. Pero a mí no me sale. Sin embargo, a la sala del bar sí le sale. Yo, a mí no me aparece con lo guay. Es verdad. Bueno, la gente ha dicho que lo ha dicho, pero como el que está haciendo el directo aquí soy yo, me da igual. Bueno, pues ya está, vos sabes la vida. Voy a ir preparando para la despedida. Me voy a poner otra vez como estaba antes, tío. Con la lluvia, aquí, bueno, pues que quede luz. Está lloviendo. Bueno, no hay nadie drogándose ahora mismo, creo. No, parece que no. No, porque no es hora, no es hora. Mira, parezco un suricato. Sí. Ay, Dios. Bueno, vale. ¿Quieres aprovechar tu minutito de gloria? Bueno, de gloria, pero claro, sin que hayas aceptado nada. Es que tengo puesto el estabilizador. Ay, ay, para acá. Ay, que se ha roto. Ay, Dios mío. Ay, que se ha matado. Ay, por la raza que se me ha matado. No pasa nada, no pasa nada. Se coge con la manita a la antigua un santa. Bien. Que, bueno, aquí ya está. A ver. Bueno. Muy bien. Que, no, no tengo... ¿Qué quieres que os diga? Bueno, os digo que en estos días vamos a publicar un nuevo episodio de Betis Histórico Podcast y que la semana que viene vamos a grabar un Kiyos Podcast. La semana del 18. Por ejemplo. Aprovechando que ya estamos en fase 1, pues... ¿Por qué no? Por gracia o desgracia nos vamos a juntar de nuevo. Si no volvemos atrás y no nos quitan de fase. No, vamos, no sé, ¿verdad? Puede pasar, ¿no? Pero al principio cuando somos menos de 10, pues vamos a grabar. Es verdad. Podríamos grabarlo andando. El rubio dice, vamos a andar. Eso, digo, podemos grabarlo andando. Pero no, yo creo que se refiere ahí ahora, ¿no? A hacer deporte o algo, a lo mejor. No sé, yo saldré a correr ahora aunque esté lloviendo. Vale, perfecto. Pues nada, José. ¿Lo vamos a dejar aquí? Bueno, ha sido un placer una vez más. Y no olvidéis que pueden comprar en Amazon. Pues venga, dilo tú. Lo iba a decir yo ahora, pero venga, dilo tú. No, lo que tiene que ver para la próxima, David, estoy aquí desmontando el estabilizador, ¿no? Lo que tiene que ver para la próxima es que aproveche y meta al invitado primero del tirón, que te ha quedado el 5 minutos ahí solo. Meta a la gente, coño, que así estás acompañado, tío. Que eres muy solitario, tío. Igual, tío. Es que ya quedan pocos como yo, por culpa de Tiger King. Oye, sabemos... Oh, Tiger, que es verdad, tío. ¿Sabemos de qué va el siguiente episodio de Killio Fosca? Sí, vamos a hablar de las series, porque yo creo que si Comisiones Obreras se metiera en las plataformas de series, a todo el mundo les saldría un aviso en la pantalla que dice ¡Ya! ¡Ya! ¡Deja de ver series! ¡Se acabó! ¡Stop! ¡Ya! Sí, tío, ¿tú también estás viendo muchas? Sí, ¿no? Aprovechándote ahí las claves de la gente, gorroneando, ¿no? No, 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 no. No, no. Mi niño no, los amigos. Ya, ya. Exactamente. Mi niño no fuma. Además, eso se lo dice usted al juez. Ya, esa es mi niño. Ve cómo va aprendiendo Julai. De Camelo. Bueno, pues nada, pues... Ya lo mismo. Nos veremos esto a YouTube en breve y hombre, de las series al fin. Juan Pebo, ya sabes, déjanos... Oye, la gente que nos quiera mandar comentarios, notas de vos por Instagram y nos lo pongan en los comentarios y lo podemos hablar en el episodio. O si nos queréis decir de qué queréis que sea el episodio o el próximo directo que le toca a Rubio. El Rubio no lo va a hacer. El Rubio es una maricona. Bueno, pues ya mandaré yo a... El Rubio dice que no es capaz de presentar nada. Pues ya mandaré yo a los cuatro tiraflechas de su barrio a que lo obliguen. Lanza flechas. Bueno. Juanjo, lo dicho. Ya nos vemos. Venga, a ustedes. Tened cuidadito. Venga, adiós. Fortarse bien. No juntarse a menos de dos metros. Adiós, anda. Adiós, anda. Esto ha sido todo, amigos. Recordad, como siempre he dicho al principio, nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Telegram, en todo es Quillo's Podcast. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En vuestra casa. Si lo vais a hacer en Amazon, os metéis en nuestra página web. Abajo, 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 abajo. Cuando lleguéis, o habéis creído que habéis llegado. No, más abajo todavía. Ahí tenéis el banner de Amazon. Clicáis y hacéis la compra a través de ahí. Y nos dan una pequeña limonita. La suficiente para que yo me pueda comprar un estabilizador o algo. Porque lo que tengo aquí es el móvil encima de una caja y un palo selfie. Así que nada, esperemos que os haya gustado. Y esto ha sido Quillo's Podcast, como diríamos siempre. Nada, un saludo. Y ya os quedo una horita para ahí andar. Y para aplaudir. ¿A ustedes?